por medio un equipo si no si 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 irá de jesús los dos apóstoles la verdad que es el azul y pues es que es hace 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 dos mil años claro no 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 pues como decíamos esperando que se abra y una mesa la mesa no sabemos si es que va a hacer la última cena o ya pues Manuel, con esta chilicota nos inventamos lo que sea porque puede pasar cualquier cosa, por eso lo digo pero no sabemos lo que puede ocurrir si os voy a decir que vienen con el mismo disfraz de la primera fase si, eso si son capaces de cambiarse los podemos esperar cualquier cosa desde que dos años sigo utilizan el mismo disfraz ya puedes esperar cualquier cosa te puedes esperar cualquier cosa yo, antes tuvimos la suerte de hablar con los dos directores antes de esperar que estaban aquí montando y uno de ellos que nos respondió que a lo mejor con la mesa había gente que no veía y nos paró nos podemos decir lo que ha dicho amigo David bueno, la verdad que no sé cuál es la tardanza porque yo estaba en Bambalina hace un minuto y ellos no tienen ahí ninguna trezo bueno, pues no sabemos tampoco lo que viene de la tardanza a lo mejor este teatro teatro ahí vemos la pantalla como por usted a ver si se abre de Jerusalén te he venido a contar en tu carnaval en tu carnaval en tu carnaval en tu historia real en la de verdad no la que sabes tú que esa muestra era venimos a tu carnaval a darle caña a esos malares que nos vienen a arruinar a los políticos mierda y chumas de arcades y a cantarte por las calles y también a borracharnos y por qué y por qué no con alguna a liarnos tampoco somos unos santos y a la hora de puntuarnos señores no preocuparse si el tipo no lo clavamos que sea lo que quiera mi madre dice que algunos me dirán que ese no en carnaval saliendo es que en Semana Santa nunca salgo porque está lloviendo apenas que salí en los pasos nos manda aburrimiento que vamos siempre por la calle haciendo este movimiento que nos manda aburrimiento uno de ustedes me va a traicionar esta noche pero yo maestro oe Pedro ¿tú te llamas juda ni nada? por cierto ¿dónde está? maestro juda está en mi lado o ya la hemos cagado a tu caray copa jerusalén caray copa jerusalén caray copa jerusalén a dónde coño es a dónde coño es lo de llama maestro del año pasado a la de los varas eso es por eso le va al dedo ¿no? con el bueno pues ya ya están preparándose la tecnología con la nueva tecnología con la nueva tecnología chora el paso evangelio según san yo están todos coño lucas un ochento si le das un pe a un pobre pastor comerá un día comprar una caña que coma todo hoy en día sería dale cinco euros mendigo y comerá un día dale un político un voto y comerá toda la vida a costa de nosotros vamos a cantarle a esta tierra ¿vale? este año como sabéis lo paga directamente el ayuntamiento o sea que va a pasar como las pensiones o sea que nunca llegáramos a cobrarla vamos a cobrar el año pasado paso doble a huerva esta ciudad esta ciudad tan reflejada en su monumento la fuente del burro indica que el futuro de huerva está muy negro y este nos dice levanta que siempre está ahí esperando grite tú quien nos va a dar vuelvo tan mal no lo veo vuelva a un sitio tranquilo además de muy seguro gracias a la poli local y tenemos el privilegio que es en la cárcel de España donde quien roba dinero es verdad está dentro ya o no nos dio la espalda y solo piensa o está por día mirando pa' allí cuando yo salí por la caravela con ese puente ahí en medio por donde por mi ojo cuando los nuevos que nos han puesto como busca aquí tanto el carnaval lo tienen en la plaza de la moda para indicarnos con su brazo el teatro donde está pero pero sobre dios creando este rinconcito aquí abajo a la ciudad como dice Santiago aquí encontramos que carajo bueno bueno le voy a decir la nota muy muy bueno buen paso doble sí señor buen paso doble comentario de nuestro oyente que ponía una diapositiva y lo que iban comentando y van saliendo y van a ser diferentes monumentos y bueno y el carajo final el monumento a Santiago es que lo que parece claro por detrás es lo que parece el recorrido ha estado bien ha estado bien más detalles que claro Colón mira dice como me pasó yo con la calavera así un puente y crítico a la misma vez a huelva y crítico y se han pegado a sus tiritos y demás ellos siguen pegado cartuchazo lectura del otro paso doble que Angelio ahora es según señor marco capítulo 12 a medio se vayan de los amenillos a los andes mi madre es morena señores la gente nada más que nos pide milagros nosotros no estamos ya para eso vamos a dedicarle este paso doble al carnaval colombino cumple ya muchos años el carnaval que es de aquí de las fiestas del pueblo como yo es algo que tiene a sus fieles seguidores como yo y que cumple ya 30 años y le quedan tres con a ti para el carnaval para el carnaval para el carnaval me pidieron hacer un milagro y creo que lo mejor para que no sufran estas alturas es rematarlo hay muchos carnavaleros que son tela de pesado pidiendo una yoga otra vez por ejemplo con el hierro quería ser presidente por lo del año pasado no tiene muy buen cartel y ahora que lo ha conseguido ha vuelto a meter la pata la final la final la pasa un jueves esta copia otra vez es un lino y pide que quede la cabeza a ver si la cargo en la final pero como canto contra la iglesia quise que volviera palim otro año sin ganar el milagro de rock es complicado me piden que deje la radio ya pero me entraron ganas de comparsa lo deje no como estaba tampoco rabia tan mal ya por el carnaval este aflante estamento de milagro no poder no hacer nada por algo que ya ustedes por algo que ya veis crucificado y el destino simpático simpático otro paso doble otro paso doble hay que ayudar hay que ayudar lo que estás metiendo es una caña un repaso otro paso doble es muy churicotero también claro Teo, Manuel a mitad de cuple nos va a dar a nosotros le va a dar a no sé quién le va a dar a Juan le va a dar este nos va a dar a todo el mundo vamos le toca a rock le toca a rock de los medios a rock a Tony Erro a rock a cabeza a Fali a Zuling a Fali a Zuling a Fali un repaso un repasito tan serio una churicota seria pero un poco de vergüenza mira ¿quién me parezco de tu papi? el cautivo el cautivo y lo toque 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 pero bueno son cosas malas son malas son buenas son malas no voy a recortar no está bien estoy recortando ahora no voy a hablar porque habla con el mundo ahora no voy a hablar como nosotros tampoco algunas cosas son buenas como son otras no pero bueno son los recortes es lo que hay para arreglar la crisis así que ¿puedo empezar? ¿qué hay? para la entrada ¿qué hay? dale Pedro la entrada vamos para allá da la entrada como tú como tú da la entrada ¿qué hay? ¿qué hay? ¡vámonos! 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 ¿qué había que pagar por medicamentos ahora es cuando yo lo entiendo ¡vámonos! ¡vámonos! ¿cómo la gente ya no tiene dinero si alguien se muere pon para menos ¡vámonos! 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 hasta en los hospitales han recortado lo más absurdo he tenido que pagar hasta el hilo para cogerme punto he robando una obra escallola un par de sal para estar prevenido por si un día me parto un brazo ese acto de pago la verdad huerva no ha sido tan malo porque desde que se paga no hay urgencia ni mugitar con paz y con amor vengo a cantar de estas letras hola pa hola amor ¡qué pedazo de pito! bueno Pedro esto se está acabando nosotros como lo sabemos todos sabemos que va a pasar el de arriba lo vemos todos sí sí lo sé todo 583 lo sabía pero te voy a decir ¿a qué no sabes tú quién manda aquí en la forma? la forma va a Antonio Hierro no, no ah no ese es el presidente la que manda es María él no la manda va bueno como nos queda poquito ¿qué? poquito que toquito queda ya de carnaval se termina semifinales y por si acaso como en la última noche los de Jura se han venido sin coche no somos los de todos no tengo nervios ni nada nosotros ya hemos visto el que pasa y quien no pasa le puedo desear uno a tu murga saca afuera pero me voy a callar porque tampoco son manera no digo lo que pasan a la final para no hacer daño solo les digo señores hace un placer hasta otro año nunca y con amor vengo a cantar de tal vez hola 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 que pedazo de ¡Ventra! ¡Listo! 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 Jesús Jesús no se pudo aguantar tú ves ¿sí? sí, sí ¿cómo ves no se pudo aguantar ¿eh? bueno pues borra borra esta a la final que ellos saben ya que no están que hombre que él lo ve todo desde ahí arriba claro ellos saben que no están desde arriba del gallinero digo ellos ya solo se eliminan de la final siguen dando repaso ¿eh? aquí quien manda hombre claro esos mensajes que manda pero nada subliminal con directo con directo estos no son tiritos estos no son por derecho está el segundo el segundo cumplea ha sido muy bueno muy bueno sí, sí ya jurado ya le dieron un pasito al empezar ¿no? con lo de juda no, y además que no se han traído el coche esta noche caroba para que no la dañe bueno pues yo sigo haciendo tipo a señor dos velas dice ahí haciendo rap también ellos que se llevan conociendo hace dos mil años sabrán ellos de qué va esto le dice la Wally que si el señor no le ha delgado a David dice que no te lo pedimos doble ancho la verdad que le pegaba mejor a David que a Diego el señor bueno a cuatro lo más rico tal como le contamos el otro día pero hoy con cena incluida según salió le contamos desde el nacimiento hasta lo que el pokurrino de tiempo a lo este a lo este de Jordania un día nacía un niño divino del perrete de María junto a la dura y el buen que no vea lo que jevía no que el papa benedicto diga ahora que no había allí con tantas bolillas no se podía atender así que dijo María el pollo para aquí de pie y nació el niño y se quedó allí colgadito de cordón umbilical por lo menos un oretico y de ahí salió el famoso villancico campana y maría no tenía forma de bajar no sienta la gracia de Dios hoy a Dios se está colando y la madre le decía una y otra vez resucito de mi vida andate quieto ya oye no me ponelo en aquel pesebre polizose la cuna con la placante y la madre toparía de Dios no me levanté más por papá eso de la vez mi manera de nacer niña fui desde ese día profeta de Belén los reyes magos no vamos a decir nada porque papá benedicto el cieso no me doyó de que los reyes eran de artesos voy a tanto los chitesos y ya se hizo mayor y de cuando era chico no vamos a hablar yo de cuando chico no tengo aquí nada nada de nada o la se hizo mayor como Dios le mandó ya con treinta años se reunió con sus colegas y le comunicó a ver por favor excusarme bien toda la gente que luego no quiero cuatro versiones diferentes y no dios que Dios le envió para salvar este mundo junto a nosotros y llenarlo de amor y de paz y que no pasa nada que seamos tampoco y le dijimos a ver que me te que tú quieras ahora ya con treinta tacos salvar este mundo llenarlo de amor y dejarlo con karma o aligerate carajo que a los treinta entre la palma la paz al mundo mande la paz en forma de blanca paloma en forma de blanca paloma para el mundo entero pero se la quedaron los almonte y la caminito y fuimos remorando taratata ese cristianismo por todos lados y nos sorprendimos tiritititito por eres un taratata porque no te veas hizo un milagro que tú si tú lo mismo curado como que te devolvi a la vida un ciego que le da más trabajo un parado el sueño de tu vida ya lo tienes tú pero cuando vas contento y más feliz está uno como todo en la vida llega algo que nunca te espera lo que hoy día sería cuando a uno le llega cena pues nuestra mala noticia fue que a nuestro querido maestro maestro por que lo que hubiera y una banda de envidiosos que se creían los mejores del mundo que iban por todas las ciudades como si todo lo que hubiera fuera suyo pero no no eran los sevillanos era el imperio romano nos vimos dir que el consolado que te pasa Jesús que pa' mi que esa gente me tiene es a la cruz así que antes que nos detuvieran los invitó a su última cena y nos fuimos todos a un sitio donde se comía muy rico deseamos peca y una barra que yo lo cojo y lo multiplico desde ese día fuimos los primeros que comimos en el paraíso te digo yo Pedro no sé qué vamos a hacer más de nada como está la cosa robar agua quien quiere agua echa vino echa vino echa vino echa vino el vino que tiene el vino agua no más y con tanta paz bendita se nos fue tome las manos tanto que a la media y ahora está bajo todo borracho y empezaron a cantar el sur y hace pan con un pollo nada más el sur y hace pan con un pollo nada pedro 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 a dónde va aquí a transformar viene en otra cosa yo le doy la mano a nunca nunca se la da Santiago y Santiago aquí te la da siempre siempre me tiene que hacer la misma broma cada vez que va a pedromear maestro ya te has hecho los milagritos altibuitos ¿no? el pan los pececitos el acuita porque no está durmiendo si no andaba por el agua ya va va a narte uno de los nuevos uno de los trending top de los milagres ahora mismo ya va nunca apunta ahí seguro maestro si ustedes me habéis dicho con un ticlicaje o ahora me voy a ver y dirí maestro por ti madre maestro con cuidado maestro con cuidado te pierdas con la parte de abajo maestro con cuidado maestro 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 que está haciendo maestro chiquitado Lázaro levántate y anda y anda llévatela no maestro anda que no veas maestro esto no se hace no me voy hasta luego hasta luego bailando la frase bailando la frase y se por pata hermano para terminar la cena voy a pedir por todos nosotros oh madre mío haz que vengamos un día más si hace falta me vuelvo a crucificar total hoy es martes mañana miércoles pasado jueves el carajo resucito para final entróñate mira les puedo decir por ejemplo como estarán seguramente los serenísimos estará también la de la gallina vieja y también va a pasar las viudas alegres con su bollullo porque nos pasa a nosotros que además con sirio está buena tiene muy buen repertorio y mucho nombre porque nos pasa a nosotros que haya una de hombre venga papá anda conmí mírelo a ver señores del jurado enrollarse y pasar a mi chiquillo y a sus colegas para que canten un día más amén por favor palabra de Dios que se marchan que se marchan estos prendas antes de que que los detengan proclamando carnavales por todos lados por donde pisan el carnaval es el camino hacerme caso por favor que ya saben bien que yo todo lo que diga la misa y si algún capillita con esto se molestó o más por culo me da bien semana santa cuando voy con el coche que lo tienen cortado oh oh ahora dejamos en sus manos si van a salvarnos a crucificarnos y seguiremos todos febreros que en carnaval nos vamos a irnos para el cielo ya nos veremos cantándote por la calle y al que no le guste el carnaval nos veremos por carrera oficial no veremos no veremos por carrera oficial no veremos no me doy 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 Ellos tienen hebreas y todo, ¿eh? Se va a paso de conectar. Bueno, pues han preparado ya para la semana santa. La recogida, la recogida. La recogida, ya. Bueno, bueno, simpática la Sirigocha, bueno. Ha estado muy, hombre, el milagro. Ha hecho un milagro, el milagro que lo vea. Y bueno, y dividía. No solo multiplica, también divide. Divide, divide. Bueno, pues han estado muy simpáticos. Han estado, bueno, pues luchando por ese pase de la final. A ver, a ver. Que ya saben que eso lo decide el jurado. Y el jurado tendrá. No, según ellos. Según ellos decían que no. Primero, después. Ya lo habían visto ya desde arriba. Pero después resultaba para la final. Hombre, después la recogida la recogida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buena, Jim! Bueno, se lo pasa. A ver, de conmigo. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, Gardo? Y yo, estamos agotados. Yo también estoy cansado. Estoy sentadito yo. A media hora que me he pegado yo saltando aquí con vosotros. Y eso estoy cansado. Yo he estado en el patio de butaca sentadito, hombre. Yo lo sé, tú eres más perro que una manta. Vente pa' acá, que yo. ¡Otra vez!